Hola, Manolita. ¿Necesitas algo? He venido a traerle un caldo. Ah, gracias. Está hecho con carcasa, hueso de jamón y un trozo de gallina. O sea que se resucita muerto. Pues nada, dile a mi sogro que muchas gracias. Lo he hecho yo. Huele bien. Me dijo ciriaco que estaba un poco enferma y no pudiera trabajar. Anda, Maribel, pasa un momento. Bueno, yo creo que te debo una disculpa. No, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa porque no he estado muy amable yo contigo estos días. No se preocupe. No te doy ni siquiera la enhorabuena por tu tortilla de ajo. Sé que yo no la termino de gustar. Ya no es eso. Yo creo que eres una buena chica. Eso es gracias a mi padre, ¿sabe? Me enseñó a distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Aunque él no se aplicó mucho el cuento. Ya, bueno, ya sabes que tú, padre, eres un santo de mi devoción. Y yo creo que por eso, por eso yo estoy así contigo. Pero es que tampoco puede cargar esa culpa a mi espalda. Ya, ya lo sé. Yo sé que es muy injusto. Entonces no da su bendición, hacería coño a mí. Pues la verdad es que no te puedo decir algo que no siento. Eso es que no le lo ha dado. Es que yo creo que esta relación no es buena ni para ti ni para mi hijo. ¿Pero por qué? ¿Por mi padre o porque tengo una hija? Pues principalmente por tu padre. Pero por eso también, un poco por todo. No tenga, pero es en la lengua. A usted no le importa ni que sea madre soltera ni que sea hija de un presidario. A usted lo que le reconcome es mi raza. ¿Pero qué barbaridad estás diciendo? Pues que no le gusta que sea gitana. Diga la verdad. Que no, que no, que aquí yo no tengo nada en contra de los gitanos. Ya, eso dicen todos los payos. No, no tengo nada en contra de los gitanos. Hasta que los tienen en casa. Ahí ya es otra cosa. Perdóname, pero esta es muy equivocada. Eso dicen todos. Pero ¿sabes qué pasa? Yo pienso que van de tolerantes, pero están llenos de prejuicios. Pero no se preocupe, que no voy a destrozar a su hijo. Yo no sé por qué me estás hablando así. Porque además me estás acusando de algo que no tiene nada que ver conmigo. Yo solamente digo lo que veo. ¿Y qué ves? ¿Y qué ves? Sí, sí, yo tengo muchísimos hijos y a todos los he apoyado. A mi hija mayor, que se tuvo que exiliar por sus ideas políticas y siempre tuvo mi apoyo. Mi hija Luisita, que se enfrentó con toda la sociedad. ¿Por qué? Porque se enamoró de una mujer y ahí me tuvo. A su lado. Y a mi hija pequeña, mi hija pequeña se metió en el mundo de las drogas y me la mataron. ¿Y sabes qué? Que yo no paré hasta que el asesino no pagó por lo que hizo y acabé en la cárcel. ¿Usted también estuvo en la cárcel? Pues sí. Y por eso sé de lo que hablo. Y mis hijos siempre, siempre me han tenido a su lado. ¿Y por qué ahora no apoya a Ciriaco? Pues porque, porque a Ciriaco no le viene nada bien estar cerca de tu padre, tener nada que ver con él. Y también es un crío y no está preparado para criar a una niña. Mire, mi intención no es que cría a mi hija. Es que no es que sea tu intención. Es que si tenéis una relación, digo yo que se tendrá que hacer cargo de la criatura, ¿no? Pero usted tiene que dejar que Ciriaco tome sus propias decisiones. ¿O qué pasa? Que le da miedo lo que pueda llegar a decidir. Ciriaco a 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 C